Hola amigos, amigas, les saluda su amiga Zenaida Tips. En esta oportunidad voy a preparar ají de gallina a mi estilo, pero voy a preparar de pollo. Voy a preparar para cuatro porciones, para lo cual vamos a necesitar los siguientes ingredientes. Una pechuga de pollo, zancochada, deshilachada, medio litro de caldo de pollo, tres panes que está remojándose con leche, con caldo de pollo, un tarro de leche, ajinomoto, pimienta, comino, cuatro cucharadas de ají amarillo, dos cucharadas de palillo, una cucharada de ajo molido, aceite vegetal, una cebolla picada en cuadraditos, aceitunas, lechuga, tres huevos zancochados, una cucharada de sal, cuatro papas zancochadas, para poder acompañar nuestro ají de pollo. Tenemos pan remojado con leche, con caldito de pollo y vamos a licuar. Cuando pan remojado, está licuándose, pan con leche, con caldo de pollo. Ahora sí vamos a pasar a aderezar nuestro ají de pollo. Ya está bien caliente el aceite en la olla. Ahora vamos a echar la cebolla. Y así como pueden apreciar, la cebolla está ya transparente, ahora vamos a echar ajo molido. Ahora sí vamos a echar palillos, dos cucharadas de palillo. Ahí está el palillo. Vamos a echar ají amarillo, cuatro cucharadas. Y comino. Ahora vamos a echar pimienta. Cada uno de ustedes. Si gustan, pueden echar más cantidad, menos cantidad. Ahora sí vamos a echar pollo desgachado, así como pueden apreciar. Vamos a mezclar con cebolla. Así. Ahora sí vamos a echar pan licuado. Ahora sí vamos a echar una cucharada de sal. Y ajinomoto. Y vamos a mezclarlo. Y nos queda así tan espeso, así como pueden apreciar. Entonces vamos a aumentar con caldito de pollo. Un poquito de caldito de pollo vamos a aumentar. Hay que dejar hervir durante cinco minutitos. Hay que estar moviendo así constantemente. Porque esto se tiende a pegar a la olla. Hay que estar moviendo constantemente. Así como pueden apreciar, así, de esta manera. Bueno, ya pasaron cinco minutitos y ya está listo nuestro ají de pollo. Ahora vamos a emplatarlo nuestro ají de pollo. Amigos, amigas, así como pueden apreciar, ya está listo nuestro ají de pollo. Estoy acompañando con chicha morada. Bueno, amigos, les invito a que se suscriban a mi canal Zenaida Tips. Conmigo será hasta el próximo video. Bendiciones para todos.